El Campamento Maker es el resultado de un trabajo articulado de varios meses entre la Facultad de Educación y la Facultad de Ingeniería que tiene el objetivo de trabajar con los colegios a través de la metodología STEM Massache tratando de motivar, promocionar la vocación, en nuestro caso la vocación ingeniería y que a futuro esperamos que se convierta en un campamento en donde podamos incluir la Facultad de Artes y desde luego la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Esta es una iniciativa que está siendo liderada por la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Educación de la Universidad y busca el aprendizaje de las matemáticas, la ciencia, las artes, la ingeniería desde un enfoque del hacer. Básicamente lo que planteamos es que es un ejercicio en el cual nuestros maestros en formación apoyan el proceso de educación precedente desde el cual esperamos tener una muy buena formación en las matemáticas, en las ciencias, de manera que podamos incentivar el desarrollo de la vocacionalidad en el ámbito de las ciencias y la ingeniería. Para nosotros fue muy enriquecedor contar con la colaboración de la Facultad de Ingeniería, con los profesores de las dos facultades que participaron allí, los auxiliares que hicieron parte del acompañamiento de los muchachos de colegios, de los profesores de los colegios y desde luego agradecer a los rectores que permitieron realizar esta actividad que durante dos días nos permitió invitar a los chicos a que tuvieran una experiencia a partir de un diseño de un animal muy particular que ellos diseñaron. Fue muy gratificante verlos, presentar sus proyectos, contar la historia y yo creo que hay allí una motivación importante que era el objetivo del campamento. El campamento Maker se hace con la principal idea de crear vínculos universidad-instituciones educativas, sistemas educativos, universidad, para que los estudiantes tengan un acercamiento a la vida universitaria y desde que estén en 19 y 11 ellos tengan una proyección. Además ellos estarán motivados a seguir su vida profesional. Me parece que es como algo muy bacano y aparte todo es como trata de ser como muy lúdico, como que nos divertamos, que sea una experiencia así súper bacana. Este evento que es de la Universidad de Antioquia me parece muy interesante porque nos lleva a salirnos tanto de la academia y un salón de clases, nos lleva más a entretenernos aprendiendo. ¡Gracias!